Hace algunos meses, tan pronto como el mes de julio, las acciones de la legendaria compañía Isman Kodak pasaron de cotizar repentinamente, desde el nivel promedio de los 2 dólares con 60, y digo promedio, porque antes de la fuerte volatilidad alcista que creo que en este momento están viendo en el gráfico, antes de eso los precios se habían mantenido muy estables alrededor de los 2 dólares, 2 dólares con 50 y 2 dólares con 60. Sin previo aviso, los precios saltaron desde los 2 dólares con 60 hasta los 60 dólares, lo que desde mi punto de vista, yo llevo en bolsa casi 20 años, y desde mi punto de vista es la mayor volatilidad alcista de la historia. Yo nunca he visto eso, nunca he visto que un valor, que una acción cualquiera, la que sea del sector que queramos o del país que analicemos, nunca he visto ningún valor que salte en apenas tres días, como lo hizo Isman Kodak, que saltó desde los 2 dólares con 60 hasta los 60 dólares, una volatilidad muy potente. Después de que esto ocurrió, salieron a la luz tal vez algunos manejos acerca de esa noticia y de algunas transacciones, que se habían realizado de manera fraudulenta, ya que aparentemente se había utilizado información privilegiada. Esto es lo que vamos a analizar a continuación y quédate hasta las conclusiones, porque allí intentaré explicar cuál es el manejo que uno le debe dar a este tipo de situaciones, ya sea que estemos invirtiendo o haciendo trading. Comenzamos. Una agencia de vigilancia del gobierno de los Estados Unidos no encontró ninguna irregularidad en el proceso de convocatoria y adjudicación de un crédito de parte del gobierno de los Estados Unidos hacia la compañía Isman Kodak, un crédito que ahora mismo está paralizado por estas sospechas. Este préstamo fue otorgado en un principio para producir ingredientes para fármacos en una respuesta del gobierno para atender la pandemia provocada por el coronavirus. Esto según una copia de una evaluación revisada por The Wall Street Journal. El inspector general de la agencia que firmó este acuerdo y esta investigación, que es el Cuerpo Gubernamental de Financiación para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, proporcionó esta evaluación la semana pasada a la senadora Elizabeth Warren, quien había pedido la investigación después de que esta compañía anunciase de que había recibido un préstamo por valor de 765 millones de dólares de parte del gobierno americano en julio pasado. En su respuesta, el inspector general de la DFC, Anthony Seickel, dijo que no encontró pruebas de que los empleados o directivos de esta empresa, de la Isman Kodak, hubiesen tenido conflicto de interés en los planes o en los anuncios realizados en aquel momento. Ni encontró ninguna evidencia de conducta indebida por parte de los propios funcionarios de la DFC. A la revisión le sigue un periodo de alto perfil, ya que será el propio presidente Donald Trump quien supervisará los resultados de esta investigación, ya que es del interés principal del gobierno federal apoyar la respuesta contra el COVID-19 en virtud de la Ley de Producción de Defensa. Avanzada ya durante la administración de Donald Trump, la agencia generalmente se centra en financiar proyectos en los países en desarrollo y está dirigida por el doctor Adam Bueller, un profesional de la salud que anteriormente era compañero de cuarto del yerno del presidente Jared Kushner. El plan para financiar a Kodak fue algo que se acordó rápidamente durante el gobierno de Trump, algo que comentó el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, quien encabezó el acuerdo. Según el plan, Isman Kodak produciría ingredientes para algunos medicamentos genéricos, incluyendo la hidroxicloroquina antipalarial, que en palabras del presidente Trump, implica un tratamiento efectivo para el coronavirus. Los investigadores, por su parte, han dicho que este fármaco no tiene ningún beneficio para el tratamiento ambulatorio temprano del coronavirus. Como lo acabamos de explicar, aparentemente lo que ocurrió con Isman Kodak no tiene ningún signo de ilegalidad. Lo que todos pensamos, según las noticias, lo que todos pensamos al principio, era que los directivos específicamente, una vez conocieron el otorgamiento de este crédito millonario por parte de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos para que Isman Kodak comenzara a desarrollar algunos productos de índole sanitario, inmediatamente lo que todos pensamos es que ellos se auto-otorgaron opciones sobre acciones. Y, lógicamente, haciendo esto, serían algunos de los principales beneficiarios cuando se supiera la noticia y las acciones saltaran. ¿Por qué las acciones saltan? Pensemos en lo siguiente. Cuando Isman Kodak cotizaba a 2 dólares con 60, su capitalización de mercado era de 100 millones de dólares. Es decir, existen startups de garaje que valían menos que Isman Kodak. Para los que no lo sepan, Isman Kodak es una de las grandes leyendas de Wall Street. Fue una de las grandes corporaciones norteamericanas que cayó en desgracia porque sencillamente no entiendo cómo nunca se dieron cuenta que las películas o los rollos de fotografía ya no se usan y siguieron fabricándolo y no hicieron un pivotaje en su negocio. El hecho es que cuando cotizaban a 2 dólares con 60, su capitalización de mercado era de aproximadamente 100 millones de dólares. Cuando suben hasta los 60 dólares, lógicamente se convierte en una compañía que valía miles de millones de dólares y cualquiera que tuviera estas acciones o opciones sobre estas acciones se volvería multimillonario. En aquel momento, su capitalización de mercado era de 100 millones de dólares. El préstamo es de 750 millones de dólares. Entonces, estamos pensando en una situación en la cual se inyectan más de 7 veces el valor de una compañía y por eso es que su cotización explota al alza. En aquel momento se convirtió en una gran oportunidad para hacer trading porque se puso muy en sobrecompra y nos ofreció un corto maravilloso. Y después ocurrieron todas estas volatilidades producto de la sospecha acerca de algún tipo de ilegalidad. Y por esta sospecha se suspendió de manera temporal el préstamo mientras se realizaban las investigaciones. Esa investigación ya ha finalizado, ya no existen esas sospechas y ahora falta ver si el préstamo sigue en firme. El hecho es que la pasada semana las acciones de Kodak saltan desde los 7 dólares con 50 hasta los 14 dólares valorizándose en un solo día más del 80%. Ahora mismo vuelven a cotizar a un nivel de 11 dólares con 50 y podría ser desde el punto de vista gráfico aquí precisamente lo estoy mirando podría ser que caiga hasta los 10 dólares o incluso hasta los 9 dólares con 55. Desde mi punto de vista es una opinión personal recuerden que estos videos no son consejos y no son sugerencias de inversión pero desde mi punto de vista esta investigación cambia la película y creo que ahora mismo Kodak nos podría ofrecer un nuevo movimiento alcista. Ya se perdió la efervescencia de la sorpresa es decir, ese rally hasta los 60 yo no creo que vaya a ocurrir pero sí que creo que aquí va a ocurrir un renacer creo que Isman Kodak se levantará de las cenizas es un pálpito que tengo no me pregunten eso a qué se debe pero creo que aquí habrá un renacer y que será una historia americana para contar. Habrá que ver los niveles creo que 9, 55, 10 dólares sería el nivel de entrada habrá volatilidad pero falta ver si el préstamo sigue en firme esa es la mayor incertidumbre que ahora mismo existe porque las vacunas contra el coronavirus pues ya están rodando y ahora mismo parecería una mala idea darle dinero a una compañía que no tiene experiencia en el sector sanitario darle más de 700 millones de dólares para que se reinvente y los comience a fabricar es una idea descabellada pero a veces las ideas descabelladas también funcionan antes de despedirme recuerda solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa aquí debajo te dejo un link con todos los detalles solicítalo y los enviaremos completamente gratis a tu correo electrónico son 15 capítulos y es maravilloso pero estará disponible por tiempo limitado ahora sí me despido si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho queremos crecer esta comunidad por favor ayúdanos a crecerla y a que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posible me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto chau CC por Antarctica Films Argentina